hola que tal amigos y amigas hay lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de suceder ahora mismo ya si fue verdad que la situación con los nacionales haitianos se acaba de salir de control señores y es que una joven ha sido amenazada de muerte ella y su hija por un nacional haitiano entonces ésta decidió ir a poner una denuncia y no van a creer lo que le acaban de decir tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con estas informaciones en el día de hoy pero antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas que actives en la campanita de notificaciones comparte esta información deja tu me gusta para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país así que sin más comencemos con las informaciones que es la justicia la justicia no es para todo aquí en este país aquí el que tiene dinero el que lo ayudan yo estoy aquí en gapre me acabo de venir porque estaba poniendo una querella a un haitiano que me amenazó y me amenazó a mi hija y como yo soy mujer y él tiene su dinero lo acaban de explicar entonces yo entiendo que es mucha injusticia que si yo recibo un abuso de un haitiano o de cualquier hombre en general no porque sea haitiano pero ni siquiera la justicia aquí la justicia aquí no sirve para todo el mundo la justicia que sirve para el que tiene dinero sirve para el que tiene dinero y el que tiene influencia como yo no soy una persona pudiente acaban de soltarlo y me acaban de decir que no hay problema mientras yo tengo que dormir en mi casa con una persona que vive detrás de mi casa que está amenazando a mí y a mi hija y me están solicitando que ponga una amenaza formal una querella formal porque simplemente no hubo una o sea él no me dio un golpe todavía o sea yo tengo que esperar que ella me den un golpe o me amen o me yo tengo que esperar que me le den un golpe a mi hija o que lo que me hagan un daño para que me hagan caso aquí en república dominicana es increíble como abuso tanto de la mujer como de la gente que no tiene recursos y es muy justo si yo fuera una persona pudiente o fuera una persona que tuviera dando mi dinero a cada policía o cada persona de la milicia que está atendiendo este caso tal vez se me hiciera caso mientras yo dejo este en vivo para que si le pasa algo a mi hija o a mí se sepa que yo vine a quejarme aquí a la policía y que la policía simplemente porque yo no estoy pudiente no me hizo caso si a mi hija le pasa algo quede en mano de toda esta gente porque es un abuso y no me voy a quedar así porque me están mandando a callarme y no me voy a quedar así porque uno trata de manejar la cosa fuera de lo medio pero lamentablemente el que no lo ponen en lo medio no le hacen caso y yo me quejo formalmente mira yo estoy aquí en GAPRE y temo por mi vida porque porque lo acaban de soltar aun yo trayendo aun yo viniendo a quejarme aun yo viniendo a solicitar ayuda a la justicia aun así lo soltaron y me están diciendo a mi que no pasa nada en la misma justicia y yo me pregunto a donde yo tengo que ir para que se me escuche a donde a donde yo tengo que ir para que se me escuche ustedes me dicen porque ya yo vine a lo legal yo quiero saber a donde tengo que ir y que compartan esto para que me expliquen como es el proceso para uno buscar ayuda y que protejan a uno y que mi hija pueda dormir tranquila yo quisiera que alguien me indique es increíble es increíble como tal lo abuso en República Dominicana es increíble bueno señores muy fuerte estas declaraciones de esta joven esperemos que todos apoyen y que este video llegue donde tenga que llegar y que esta joven no sea víctima de este nacional haitiano tenemos que unirnos señores porque en cualquier momento la bomba va a explotar con los nacionales haitianos hay que estar activo hay que estar alerta porque no se sabe con los nacionales haitianos por eso te pido que comparta comente deje tu me gusta para que así le llegue a más personas y se haga justicia por esta joven y que esto no quede así y que ella no sea una víctima más de los nacionales haitianos pero la noticia no termina aquí señores agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar este debate entre nacionales haitianos y dominicanos vengan a escuchar como es que piensan los nacionales haitianos y que lo que y lo que pretenden hacer en la República Dominicana así que quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles ¿Que lo tienen porque tienes que hacer una víctima Dominicana? ¡Bla! 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 Eso se ve feo cuando una mujer le dice a un hombre que bajo a culo es que es de hombre es de hombre es de hombre no quiere cuanto un momento un momento por favor yo quiero saber cuál es la verdad que está hablando que los dominicanos no quieren escuchar pero la cosa escúchame bien porque eeuu aquí en la república dominicana sabe todo lo que está pasando de allá en haití porque ellos no quieren darse porque y este moreno sube y que está de la ciencia no visa pero no visa no en la república dominicana sabe muy bien lo que está pasando lo que está pasando según tú lo que lo que está pasando la república dominicana tiene su cosa de desde allá con la gente que tiene su cuarto de verdad no quiere ser ese país arreglar nunca y eeuu también no solamente la república dominicana y francia y después de por eso y ese país no te va a arreglar nunca ya y entonces igual que el diablo cuáles son los que me sabe dónde está loco tienes que hablando así ahora tienes que habrá con el respeto a chiflar organizarte porque yo no para que me vean mal es que yo le doy la madre a ustedes lo que no le gusta que le den en la madre como yo le doy a ustedes no les gusta que le hablen la verdad ustedes odian por eso que ustedes se ponen así usted quiere paola tú te crees que después de la insulta que le dimos él viene a hablar eso y tú que viniste a buscar a la quiñosa dime me habla habla si se vea si se vea que no me lo encuentres tú sin gastar. Ay, ay, en hostia. Vamos a reírse, que es un zorra. Váyese, viejera. Es bueno, en tu lado, en tu país, no le voy a retomar, le voy a sacar de tu nación. A esa gente que están aquí, influyendo. Tú lo que eres una raquillosa, vete aquí esta es la sana que tú tienes. Vete aquí este ese grado que tú tienes. Usted puede ver con nosotros. Cuadro sucio. Esa cuadro sucio nos acimeando todos los días. Coño. Después de esa insulta venir. No, hombre, mi hijo. No, hombre, tú tenías que venir con una cosa dura. Buenas noches, Felipe. Dime qué fue lo que tú dijiste ahí, mi querido amigo, que nosotros no debemos darle participación aquí. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Félix. Es bueno que si vamos a hablar por este like, hablemos en orden. Que nos entendamos todo. Repito, hablas. Este es un país soberano. Un país que se respeta. Y yo entiendo que nosotros debemos de seguir como vamos con la frente en alto. de que tenemos que entender que esa gente, por mucho que le expliquemos, por mucho que le expliquemos, ellos no entienden la realidad. Ellos creen que nosotros somos pago, que estamos durmiendo y no es así. Félix. Félix. Ahora, tengo algo, una inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente tiene militares extranjeros en nuestra frontera? ¿Por dónde están pasando los haitianos? Es porque los mismos militares haitianos que tenemos en la frontera nos dejan pasar y son su gente. Y ellos van a defender su gente. Al final, cualquiera cosa que se arme, tenemos los militares haitianos aquí en nuestro país. Y el presidente, o no, no sé cómo hacerlo, pero tenemos que tomar mucha sabiduría en esto que está pasando. Tenemos demasiado haitianos. Oye, Felipe. Tenemos mucho policía. Felipe Pérez, tú dices que hay muchos extranjeros, llámese nacionales haitianos, militares ha aportado en la frontera. Mira, hay uno, hay algunos que están ahí obligatoriamente, muchos son de descendientes haitianos y ligados con dominicanos, que hablan creol, que es necesario muchas veces para conocer el comportamiento de ellos. Pero, pero, así mismo como tú estás hablando, yo creo que esa gente no debieran de estar ahí en esos sitios estratégicos. Pero no simplemente pasan por los puntos, por los puntos donde se hacen comercios bilaterales. Hay cinco puntos en la frontera donde se hacen comercios bilaterales y después todo lo otro es monte. Tenemos que llamarle la atención a los dominicanos comunes y corrientes que son los culpables de la mayoría del trasiego de los nacionales haitianos, incluidos muchos dominicanos que tienen autobuses, que tienen guagua y que lo suben para traerlo desde cualquier punto del país hasta la capital, hasta donde pueden llevarlo. Bien. Dependiendo cómo paguen. Dependiendo el precio. Yo ahorita no le creía lo que dijo la amiga de nosotros, que estaba ahí, de que pagan 700 y 900 mil. Sí, sí, está comprobado una investigación asegura. Dice, ahí es pagado. Dice Black Rebus que él va a seguir a Paola. Si a Paola le pasa algo, tú eres responsable hoy de Black Rebus. ¿Dónde tú estás? Ven, que te voy a subir de nuevo. Sí, porque... Derecha a réplica. ¿Dónde está Blas Rebus? ¿Dónde está ese? Solicita a Blas Rebus, que te voy a subir, ven. Ese es el problema que ellos tienen, que ellos vienen amenazadas a las mujeres aquí en República Dominicana, mientras que BBQ lo está matando a toditos ellos y ya andan corriendo para acá. ¿Por qué ustedes no se enfrentan a su banda? Como que le tenemos miedo. No, mi hijo. Vayan a pelear allá. No, mi hijo. Está cerquita aquí doblando, ya la música está sonando, los tambores están sonando, esto no se para. Doblándole aquí nada. Lo que viene ahora con el cambio de constitución es el final de una declaración de guerra. No permitiremos que Abinader toque la constitución y con un pétalo de una rosa. No la puedes tocar, porque será una declaración de guerra. Esa es la diferencia de nosotros a los haitianos, que nosotros nacimos peleando y vamos a morir peleando. Esto no es que se van todos. Mira Guerra Civil y Feli, ojo con esto. El presidente tiene un jueguito, como un jueguito, como jugando un jueguito con inteligencia y él cree que nosotros los dominicanos somos parigüayos. Ajustó la reforma y ajustó la constitución. Pero ustedes saben para qué? Para que el pueblo se distraiga con la reforma. Juan ya no la tumbó, pero seguro para querernos ajustar la constitución, que es la más fuerte. Pero él cree que ese jueguito se le va a dar ahí, como que él cree que llegue el pueblo con la reforma. No, no, no. Lo que hizo fue que no lo respetó, porque no dio la razón. ¿Tú sabes por qué? Porque dijo que no escuchó. Entonces, como dijo que no escuchó, ahora es que iba a saber, es que va a tener que tener oído, porque ahora es que vamos para la calle, empezando el 27. Dominicano, dame una cosa para hablar. Dominicano en el exterior, antigua orden, vamos a apoyar aunque sea de 20 dólares. Para 20 dólares, una caja de agua, ok? Vamos a apoyar. Este problema es de todo. Esto es de todo, esto es de cada uno de nosotros. Y recuerde que se necesita movilización para movilizar a la gente. Hay gente que no tiene ni para comer, ok? Entonces tú que puedes, una 20 pesos, 50, 100, lo que tú puedas dar. Pero te necesitamos, patria o muerte. Guerra, no solamente la diáspora, también lo que estamos aquí, los dominicanos que estamos aquí, también tenemos que aportar. Yo cuando se vaya a hacer la marcha, yo voy a ver cómo me puedo comunicar, porque también nosotros tenemos derecho a aportar. No, no, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí está, Blas Rebúl, ahí está. Ahí está. Ahí está. Habla, Blas Rebúl. Blas Rebúl ahí otra vez. Blas Rebúl. Blas Rebúl. Blas Rebúl. Escúchame, escúchame antes de hablar. Que fue lo que te pasó que ahorita tu cambiaste. Una postura que tuaya agresiva Y después viniste victimizarlo, después existe un señalamiento. Dijiste que no llamaste a todos los dominicanos muertos de hambre, sino que exclusivamente a unos cuantos, pero tu sabes que al principio tú hablaste de todo. Los muertos de hambre son lo que hablan así. pero la cosa yo soy haitiano dominicano 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 cien por ciento dominican la revolución de perejil perejil es una prueba de adn tu papá o tu mamá cien por ciento no no tú lo dices por una prueba de adn yo le voy a hacer una pregunta es que está hablando de ser el mismo que está ahorita me pregunto le hago a él tú te pones unos panty o un pantaloncillo yo quiero que tú me responda es uno porque si tú te pones unos panty tú vas a batir conmigo porque yo es una mujer ahora si tú tienes unos pantaloncillos que no se temo a la canoa tú vas a discutir con felio con el recibido con lo que están ahí que tienen para que discutir conmigo entonces porque yo te dije lo que tú quieres conmigo ahora preguntaré que si para el cielo dominicano si hay una dominicana o un dominicano porque tú no puedes estar diciendo ahora para que para que para mí me dices oye tú sabes porque yo no te respondo a ti con diplomática como condi con disciplina tú sabes por qué porque ustedes no conocen la educación usted hay que hablarle como lo que ustedes son animales mejor que yo estoy mejor escúchame escúchame yo te subí a ti tú sabes por qué yo te subí déjame que ninguno han tocado el tema yo simplemente no te subí por lo que tú hablaste ahorita ni porque cambiaste el tema yo quise te dije eso para ver si alguno se refería el por qué yo te subí de nuevo yo te subí a ti de nuevo porque tú tuviste la osadía de escribir ahí abajo en especial después de estar discutiendo con paola de decirle que tú la iba a seguir entiende entonces yo quiero que tú no diga a nosotros cuál es que fue lo que te motivó a ti o que cuál es ese acercamiento que tú tienes para darle seguimiento ok ok y qué clase de seguimiento tú hablas no porque yo te digas yo lo voy a seguir por por este tipo pero para que para que yo seguí hablando poco cuanto ella está este sube en live para que para que yo para que yo sube también ese es de uno pero no son por nada y me nasta no con como yo va a amenazar pues mira no queda no queda tu tiempo con eso porque a mí no me interesa hablar con ninguno de ustedes no me interesa que ustedes se la hayan ahora y ahora me interesa hablar con ninguno de ustedes porque yo no tengo que tener este respeto a mí dos años porque yo soy yo no tengo que tener este respeto a los problemas plaga usted lo que tienen que irse de aquí para nosotros no verlo nunca más en este país lo que están como tú estamos pidiendo revisión y tú no pasen la prueba de la inteligencia para que se investigar a ese señor para que le va a dar seguimiento a paola él no está en ninguna condición de la de seguimiento a paola en ninguna forma porque una que está en legal en nuestro país y no es digno ni siquiera vivir en nuestra patria porque se le dio la oportunidad de que estuviera en la patria y es tan así que él dejó vencer su papel y entonces no está en el legal en legal felipe pérez y felipe tiene el nombre dominicano suplantado y dice que tiene un papá dominicano es bueno que migración me de seguimiento a esto es bueno que migraciones de seguimiento a esto porque está haciendo una amenaza una amenaza seria a paola y que ella busca una foto de para hablar con un tío mío que trabaja jefe de migración para ir lo buscar mañana mismo amarrado buscame porque ellos ya miren ustedes coño no les gustan dejar que uno hable hoy aunque le va a la y para algunos espectadores no sé si hay algunos que están escribiendo cosa repetitiva o simplemente tan con ofensa dentro de ahí abajo este la y nosotros lo utilizamos para compartir y sacarle el forro por ejemplo como black que subió con una intención y de que subió subió agresivo de meritándonos a todos los ciudadanos dominicanos en este la y se le da la oportunidad a los nacionales haitianos para que ellos hablen no simplemente de la problemática que existe en nuestro país sino que hablen en favor de su país porque yo para defender mi país no tengo que estar atacando a haití si defiendo mi país hay que defenderlo coño por encima de todo el saber feliz ustedes que suben aquí hablen de su gente hablen de su territorio hablen de cuáles las soluciones que ustedes tienen entiende para salir a camino porque todo lo que ustedes hablan simplemente es sustentado en contra de república dominicana el país que le ha abierto la puerta y que ustedes mismos lo han conducido a que tenga la actitud que tiene hoy una actitud de desprecio porque por la violencia y por la forma como ustedes se están manejando en contra de la misma persona que le dan la oportunidad de vivir porque mientras en nuestro país ustedes se quejan porque las autoridades lo detienen por no tener documentos en su país lo detienen pero para quitarle la vida y ustedes de eso tú sabes feliz que yo hablo de la forma que yo me expreso con ellos